¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está la gente súper nerviosa por la calle, salió un momento para sacar a la perra, está la gente súper acelera, es que no... o sea, de verdad, ni idea A ver, un momento ¿Qué ha pasado en la Fórmula 1? ¡Hostia! Pues ya es oficial, Sebastián Vettel se va de Ferrari, ¿vale? La bomba está ya anoche, lo publicaron Bill y algunos medios importantes Y esta mañana lo ha confirmado Ferrari, ¿vale? Y la Fórmula 1, creo que por ese orden Así que, yo he hecho algo muy gracioso, porque yo todo lo que hago es muy gracioso, porque soy muy divertido Y he contestado al tuit de Ferrari poniéndole fuente, como preguntando de forma irónica Y me hace mucha gracia que haya gente que caiga y se lo crea, ¿vale? Así que, eso era el dato que quería aportar en la materia cómica del asunto, ¿vale? Pero la materia seria, la materia deportiva, es la noticia del año y no ha empezado la temporada todavía, ¿vale? O sea, es la noticia del año, no tenemos carreras, pero estamos teniendo noticias que, oye, pues bien, viene bien, ¿vale? Para rellenar vídeos Fíjate que yo anoche me acosté y digo, bueno, me levanto hoy por la mañana y comento el rumor, ¿vale? El rumor muy posible de que Vettel se vaya de Ferrari a final de temporada, ¿vale? A final de temporada, o sea, esta temporada la corre O sea, que nadie se piense que ya se ha ido, ¿no? Le queda 2020 y ya en 2021 no estará Me he levantado pensando en comentar eso, pero ya cuando lo ha confirmado Ferrari y la Fórmula 1 Pues obviamente no es un rumor, pasa a ser real Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar el futuro de Sebastian Vettel ¿Qué le espera ahora Sebastian Vettel? ¿Qué retos le esperan al tetracampeón del mundo? Porque el tema de los nombres que entrarán a Ferrari, ya tengo un vídeo hecho, ¿vale? De hace un par de semanas, que os lo dejaré en descripción o en una tarjetita de aquí O no sé cómo, no lo he pensado todavía Y ya lo comenté, ¿vale? Y pienso más o menos igual, así que estaría regular Volver a decir lo mismo otra vez Y solo lo haré en caso de que vea que no llegamos a los 10 minutos, ¿vale? Pero normalmente no suelo tener esa necesidad Hablando ya de la noticia, hablando ya del hecho Lo primero que me sorprende es la fecha O sea, quiero decir, estamos a mes y medio de que hipotéticamente empieza la temporada Y ya sueltan este bombazo O sea, ya Ferrari, que no tenía ninguna prisa Y creo que Vettel tampoco Sueltan este bombazo ya O sea, quiero decir, no había prisa por anunciar si le renovaban o no Me parece extraño que antes de empezar la temporada Ya se anuncie esto, ¿vale? Porque tú puedes haberlo acordado O sea, Vettel y Ferrari pueden haber acordado esto hace un mes Si hace falta, pero anunciarlo ahora No entiendo la lógica Salvo que en Ferrari ya tengan decidido Y prácticamente firmado al sustituto, ¿vale? Y lo anuncien en un par de días O según publique yo este vídeo Que también sería algo muy gracioso y muy habitual en este mundo, ¿vale? Porque en la Fórmula 1 actual ni contra O sea, según yo suba esto Pues anunciarán el sucesor de Ferrari Y cómo se recoloca la parrilla entera para 2021, ¿no? Pero es muy raro hacerlo ya Al final el comunicado es Que han llegado a un acuerdo Para no llegar a un acuerdo, ¿vale? O sea, Sebastián, ¿estás de acuerdo conmigo? No, Ferrari, ¿estás de acuerdo conmigo? No, hemos acordado no llegar a un acuerdo Venga, cada uno por su lado en 2021 Es raro, o sea Han acordado no llegar a un acuerdo Cuando queda todo un año Para renegociar el contrato Para seguir negociándolo No sé si es falta de paciencia de Vettel Falta de paciencia Así que la única lógica que le saco Pero también es complicado Sacarle lógica a los comportamientos de Ferrari Es que tengan ya El nombre del sustituto prácticamente firmado Y lo anuncien, insisto En un par de días Como muy tarde O esta semana O que esté ya firmado ¿Vale? Que esté ya firmado Pero no lo sepamos hasta ni se sabe También puede ser, ¿vale? Al final a Ferrari no le viene mal Que se hable de ellos Que se especule con qué pilotos van Y tal Pero ellos ya tengan firmado A quien sea Que luego si eso lo comentamos Al final No preocuparse Respecto al contrato en sí Tampoco ha salido a la luz Las condiciones Obviamente no No te van a decir Lo que le ofrecían a Vettel Y tal Los rumores dicen Que solo le ofrecían una temporada Y bastante menos dinero Que ha cobrado hasta ahora Lo cual tiene sentido Porque esa confianza Ya la han puesto en Leclerc Como piloto número uno Ya cuando lo hicieron En el momento de renovar a Leclerc Hasta 2024 Y a Vettel no ¿Vale? En ese momento ya Ferrari dejó claro Quién era su piloto número uno Ahora lo ha dejado más claro todavía Imagino que las condiciones del contrato No sé si le ofrecerían Menos dinero que a Leclerc Probablemente sí O bastante menos De lo que le pagan actualmente a Vettel Eso seguro El problema ha estado en ofrecerle solo un año ¿Vale? Que al final era dejar caer Que vale Si te quedas Ya no eres el piloto referente Vas a ser claramente El piloto acompañante de Leclerc Y eso imagino Que son condiciones Que un titracampeón del mundo Como Vettel Un tío orgulloso Que es normal Porque cuando ganas tanto Es normal tener tu propio orgullo Y cuando has hecho tanto Y lo has hecho tan bien También en Ferrari ¿Vale? Que no ha sido un fracaso Para nada la etapa de Vettel en Ferrari Pues entiendo que Aceptarlo implica quizá Degradar tu imagen un poco De alguna manera No sé Yo personalmente No lo vería así Yo si fuera piloto de Ferrari Me debo estar en el primero o de segundo Sería súper feliz Pero entiendo que si El Sebastian Vettel Te pueda Importar más estos detalles ¿No? Al final Ha dicho que no es por condiciones económicas Ha dicho que no es por el dinero Pero también es cierto Que ningún deportista En la historia del deporte ¿Vale? Ya no te hablo de Fórmula 1 Ha admitido moverse a un equipo O a otro por dinero O sea No ha habido ningún jugador Que haya dicho Ningún piloto Nadie Que haya dicho Yo es que me voy aquí Porque me pagan muchísimo más Nunca ha pasado Pero es importante El factor económico Es importante Porque al final también El dinero que te pagan Es la confianza Que está mostrando el equipo en ti ¿Vale? Y si Ferrari de repente Pasa de pagarte Creo que son 35 millones Los que cobra actualmente A decirte Tienes solo un año de contrato Por 20 millones Por decir una cantidad Pues obviamente significa Que ya la confianza ha bajado ¿Vale? Que ya no es lo mismo Entonces entiendo Que Sebastián Vettel Le ha dicho Pues esto significa Que ya no confían tanto en mí Es mejor separar nuestros caminos Y ya está Luego en el comunicado Pues viene lo típico ¿No? Matea Binotto Agradeciendo a Vettel Su labor en el equipo Sus 14 victorias Que ha conseguido Dos terceros puestos En fin Lo típico que se dice Al despedir Que ya es historia de Ferrari Todo lo que tú quieras Y las palabras de Vettel Son para mí Las más Preocupantes diría Porque tú lo lees ¿Vale? Lees lo que ha dicho Cosas como Tengo que reflexionar ahora En los duros momentos Que está viviendo el planeta Te replanteas Que es lo verdaderamente importante Suena a Nico Rosberg 2.0 ¿Vale? Suena retirada O sea Esas palabras suenan retiradas No dice en ningún momento Tengo otros proyectos en mente Deportivos Hay otras competiciones Que me gustaría probar Hay otros equipos Donde quizás No No lo comenta Quizá lo tenga en mente Quizá lo tenga en mente Pero no lo comenta En las palabras Así que Mi sensación Y no me gustaría que pasara Pero mi sensación Es que se retira Con 33 años Es ridículo retirarse Porque es que es joven O sea Y más con la preparación física Que tienen los pilotos actuales Que pueden correr hasta los 40 Perfectamente Y más incluso Suena retirada O sea Suena retirada Que es triste A su edad 33 años Si no me equivoco No lo he mirado en Wikipedia Estoy casi seguro que son 33 Y pienso llevarme este error a la tumba Sería muy triste Verle fuera de la categoría Porque es un piloto Que le sobra talento Desde luego Para estar en un equipo Aunque sea de media tabla Si no puede estar en un equipo ganador Pero cuando no has podido conseguir Lo que era tu sueño Emular a Sumac Era tu ídolo Ganando en Ferrari Ya has ganado 4 mundiales Y quizá ya no te queda Mucho más que ganar Y si bastante que perder Es un movimiento relativamente lógico Abandonar la categoría Y ya está No me gustaría Pero creo que puede pasar Aunque también te digo Que da la temporada 2020 ¿Vale? La temporada 2020 Va a correr Vamos a ver un Sebastian Vettel Sin presión ¿Vale? Por primera vez sin presión Desde nunca ¿Vale? Probablemente O sea Creo que nunca ha corrido Sebastian Vettel Sin presión Esta vez no va a ser El piloto referente de Ferrari Destinado a ganar el mundial Y luchar contra Hamilton Ese papel Ahora le cae a Leclerc Ese marrón Entre muchísimas comillas Que al final es Oye ser el piloto número uno de Ferrari Mola un montón ¿Vale? Y es chulísimo Pero ese marrón De intentar batir a Hamilton Y lucharle un mundial a Hamilton Con unas decisiones de equipo Y una máquina Que normalmente es inferior al Mercedes Eso le cae ahora a Leclerc O sea Ahora mismo El piloto número uno Es Leclerc El piloto que se va a llevar Las mejoras para cada carrera Si hay que probarlas antes En un coche o en otro Va a ser Leclerc El piloto que se va a llevar Las estrategias buenas del equipo ¿Vale? Las tres que hacen al año Va a ser Leclerc O sea No va a ser Vettel en estos casos Cada vez que Ferrari Tenga una duda De que piloto le damos preferencia Ahora será Leclerc Así que Vettel va a correr sin presión Sin ninguna presión Y no tiene nada que perder Y yo siempre he dicho Que la mejor versión de Kimi Raikkonen Cambio aquí un poco de tema Fue en Lotus Cuando no tenía nada que perder Nada que demostrar a nadie Había vuelto a la Fórmula 1 De su aventura en los rallies No tenía nada que perder No tenía nada que ganar Y yo para mí En ese momento Vi el mejor Kimi Raikkonen De la historia Creo que con Vettel Este año en 2020 Siendo la temporada Como está siendo de De extraña O sea tan extraña Que no ha empezado todavía No va a tener ninguna presión Y puede hacerlo incluso mejor Que los años anteriores O puede hacerlo peor ¿Vale? Puede hacerlo peor Porque Ferrari le perjudique mucho Porque quiera favorezar No lo sabemos Pero Pero los fallos que hasta ahora Ha cometido por presión Por tal Ahora en principio No debería cometerlos Porque no va a tener esa presión Va a seguir teniendo presión ¿Vale? No deja de ser piloto de Ferrari Pero ya no va a ser lo mismo Que antes Porque ahora Todos los ojos Van a estar puestos en Leclerc Para lo bueno Y para lo malo Y volviendo al futuro de Vettel En la Fórmula 1 Se habla mucho de Renault y McLaren Son las dos opciones Que tendrían sentido Obviamente Porque es por Ricciardo Sainz Los que parecen mejor colocados Para ir al equipo italiano Pero dudo mucho Que Vettel rebaje Sus condiciones contractuales Sus expectativas Para equipos de media tabla Que ahora mismo son Renault y McLaren Y además Creo que ni Renault ni McLaren Están económicamente Como para pagar muchísimo Por un piloto O sea como para pagarle muchísimo salario A un piloto Creo que ninguno de los dos Está en esa condición McLaren está bastante canina Esta temporada Y Renault El proyecto Renault Se tambalea muchísimo Todo el rato Todo el rato Está tambaleándose El proyecto Renault Yo no sé cómo se mantiene de pie Así que No es tanto por falta Talento de Vettel Por lo que no le quisieran Porque estoy seguro Estoy seguro de que si a McLaren Le dicen no Que Vettel te va a cobrar Lo mismo que Sainz Y nos quedamos con Sainz Y McLaren dice que sí Por supuesto Pero lo dudo O sea lo dudo Que Vettel hiciera eso Y en Renault lo mismo Quizá ahí sí habría más posibilidades Que Vettel cobrara Los veintipico millones Que cobra ahora mismo Riquiardo También te digo A Renault le interesa Cambiar a Riquiardo por Vettel Riquiardo es más joven Ahora mismo está en mejor momento De forma que Vettel Es complicado el tema ¿Vale? Pero si Pero si tuviéramos que decir Que Vettel sigue en Fórmula 1 Son las dos opciones más claras Yo Red Bull no lo veo ¿Vale? Red Bull no lo veo Además Helmut Marco Ya ha dicho alguna vez Que no le interesa ya a Sebastian Vettel La etapa de Sebastian Vettel Ha estado pasada Que ellos apuestan Por pilotos jóvenes Y por la cantera Y sería un mensaje raro Para su cantera Volver a apostar por Sebastian Vettel Además ya tienen a Verstappen Igual de líder del equipo Y les interesa el modelo Piloto número uno Piloto número dos Que es el que va a buscar Ferrari A partir de ahora Creo que al final El problema que va a tener Sebastian Vettel Para seguir en Fórmula 1 Es el mismo que lleva Teniendo Fernando Alonso Un par de años Unas condiciones contractuales Demasiado altas Para que ningún equipo Pueda asumirlas ¿Vale? Y es que al final Creo que Sebastian Vettel Va a tener los mismos problemas Para seguir en Fórmula 1 Que los que tiene Fernando Alonso Para volver No hay equipo Que quiera pagar Tantísimo dinero Por un piloto ahora Y menos con las circunstancias Económicas que se vienen Es complicado Podría ser ¿Vale? Podría ser que Sebastian Vettel Se rebajara muchísimo el sueldo Y lo que le interesará Es seguir corriendo en Fórmula 1 Y ya está Pero yo no le veo Esa actitud A Vettel ¿Vale? Yo le veo un piloto competitivo Que quiere ganar Sí o sí O sea no le veo como Raikkonen Que corre por divertirse El mismo lo ha dicho ¿Vale? A él le gusta correr en Fórmula 1 Y él lo que quiere es divertirse Y cuando se aburra Se irá Es lo que dice Kimi Raikkonen Y más o menos Es lo que ha demostrado Con sus actos Yéndose a Alfa Romeo ¿Vale? Pasar de Ferrari A irte a prácticamente El equipo B De Ferrari Pero porque le divierte correr Y además creo que también Le dieron acciones del equipo ¿Vale? Así que También el dinero cuenta Es que al final el dinero cuenta en todo ¿No? Pero no veo a Vettel Haciendo ese camino No veo a Vettel diciendo Yo es que lo que quiero Es seguir corriendo Y ya está por correr ¿No? No le veo a Vettel La misma actitud que a Raikkonen Y creo que vosotros tampoco Así que viendo eso No me parecería extraño Del todo el movimiento de Hulkenberg Pero sigo pensando que El ordenarismo es Sainz y Ricciardo Y no pongo a Sainz el primero Porque sea español Porque creo que es mejor que Leclerc Porque va a llegar Y va a arrasar Con su sangre española Y su furia nacional No, ¿vale? No Creo que cumple todos los requisitos Que necesita Ferrari Un piloto rápido Un piloto competitivo Un piloto que ha demostrado Que sabe liderar un equipo Cuando hace falta Y que ha competido Contra pilotos muy buenos Sin generar problemas ¿Vale? Como le pasó con Verstappen En 2015 y 2016 Ha estado a la par de Verstappen En esos días estuvo a la par Mejor, peor Lo que tú quieras Pero desde luego Verstappen no le dio una paliza A Carlos Sainz Y no causó problemas En el equipo El ambiente entorroso Al menos lo que salía a la luz Era positivo O sea Sainz digamos que Sabía aceptar muy bien su papel Y además no cobra un pastizal Que es lo que sí juega En contra de Ricciardo El pastizal que cobra Ricciardo En Renault Que tendría que seguir Cobrándolo en Ferrari Si no me extrañaría Que se fuera Y que Ricciardo Si ha tenido problemas En equipos competitivos Con compañeros competitivos En este caso Verstappen ¿Vale? De hecho Abandona a Red Bull Porque no aguanta El trato de favor Que Red Bull Le está dando a Verstappen Así que En Ferrari Le pasaría lo mismo Con Leclerc ¿No? Me sorprendería Bastante más lo de Ricciardo Por eso digo que Sainz Creo que es la primera opción ¿Vale? Que luego está el tema De si a Sainz Le interese a esa Ferrari Yo si soy Sainz Y Ferrari Me ofrece irme a su equipo Yo me voy De cabeza Con un cuchillo en la mano Clavándoselo a las personas Que se interpongan En mi camino ¿Vale? Puedes acabar en la cárcel Si pero cuando salgas Estás en Ferrari O sea Yo sin dudar Me voy ¿Vale? El tren de Ferrari Pasa una vez en la vida Aunque Ferrari Tenga un mal año Un año irregular y tal Raro será Que no estés habitualmente En podios ¿Vale? O sea Por muy mal coche Que te haga Ferrari Raro será Que no sea un coche Que mínimamente esté en podio Y además Serás piloto de Ferrari Todos los que dicen No pero es que Ferrari Lleva sin ganar un mundial Desde 2007 Bueno y McLaren Desde 2008 ¿Vale? O sea Y lleva Y ha conseguido un podio En los últimos 3 o 4 años Vamos a ver Las condiciones actuales De Ferrari Son muchísimo mejores Que las de McLaren En McLaren son todo hipótesis ¿Vale? De lo que podrá pasar En un par de años Ferrari ahora mismo Es una realidad Que es la única alternativa Junto a Red Bull A poderle ganar mundiales A Mercedes Aunque no estén muy cerca Son las únicas alternativas reales ¿Vale? Y este año Y el que viene Van a ser prácticamente Los mismos coches Habría que esperar 2022 y tal Yo si soy Carlos Sainz Aunque te vayas a Ferrari De segundo piloto Creo que es mejor Que quedarse en McLaren Por muy líder Del proyecto que seas Porque el proyecto Ferrari Ahora mismo es una realidad Que es competitivo Y el proyecto McLaren Es una incógnita Que tiene muy buena pinta Y que tiene una trayectoria Ascendente Evidente Pero yo personalmente Me iría a Ferrari Porque si Puedes entrar de segundo piloto Pero puedes terminar Destronando al primero ¿Vale? Como pasó con Rosberg En Mercedes En 2016 Por poner el ejemplo Más reciente Pero bueno No quería liarme aquí Hablar de hipótesis Para Ferrari Insisto Creo que lo van a anunciar El nombre del piloto sustituto En un par de días O bien Ya lo tendrán firmado Y quizá lo anuncien Cuando lo anuncien Pero creo que Nuestras opiniones Creo que por escribir En Twitter a Ferrari Oye fichada tal No le vamos a hacer Cambiar de opinión Porque me da a mí Que si han anunciado Este bombazo ya Es porque el nombre Está más que decidido Y firmar ¿Vale? Así que Esa es mi opinión Pero dirás tú Jo me gustan muchísimo Tus opiniones ¿Cómo podría yo Seguir informado Al detalle De todo lo que tú Cuentas en tu día a día? Pues tenéis mi cuenta De Twitter Donde yo estoy todo el día Poniendo cosas súper serias Y súper analíticas ¿Vale? Yo me pongo las gafas De analista Y empiezo a analizar Datos y opciones Y probabilidades De piloto Yéndose a unos equipos Y tal Bueno Es una locura ¿No? El matemático De las predicciones Y de la fórmula 1 Me llaman En privado Luego también está No me llaman nadie así Nunca Y espero que no lo hagan Porque es un hombre muy largo Y con muy poco gancho También tengo Discord ¿Vale? El grupo de Discord Donde os metéis Y podéis hablar conmigo Si eso Hay como 700 personas Pero son todos Muy buena gente Todos ¿Vale? Que yo sepa He estado repasando No he visto ninguno Que sea mala persona Si se me acro alguno Pues luego lo echaré ¿Vale? Y tenéis Si sois suscriptores De Twitch Prime O de Twitch Normal O sois Patreons ¿Vale? Que tenéis mi Patreon Luego os daré los nombres Por aquí abajo O por aquí a la derecha Yo no me acuerdo Donde los pongo Tenéis acceso a ventajas Entre ellas Un canal privado Donde podéis hablar conmigo Más en privado Y os paso los vídeos Antes de hacerlo Si tenéis alguna ventajita Bueno está todo explicado En el Patreon ¿Vale? Y ya está Y ya estaría Vale está Gaming para juegos baratos Tengo muchísimas plataformas Esto es una locura Esto es un despropósito Y en Twitch Estoy súper activo Últimamente en Twitch Me lo paso genial Cuando comentamos carreras virtuales Me lo paso estupendamente bien Porque es que no nos queda otra Que comentar carreras virtuales Porque carreras reales no hay Menos mal Que pasan estas cositas ¿Vale? Menos mal que pasan estas cositas De anuncios de fichajes Y un poquito más de Series Season Porque si no estaríamos Todos aburridísimos ¿Eh? O sea O sea si no pasa esto ¿Hoy de qué hablo? Bueno sí Tenía una serie preparada Para esta semana El primer capítulo Ya le ha aplazado mañana O pasado ¿Vale? Pero es que es complicado esto Menos mal Gracias Ferrari Por tanto O sea Todo lo que he dicho en este vídeo Es lo lógico Que quizá tendría que hacer Ferrari Pero como es Ferrari Seguro que hace algo Totalmente absurdo Y sin ningún tipo de sentido Y estoy deseando verlo